bienvenidos amigos a Fiata.com un nuevo vídeo en el canal y en el día de hoy vamos a estar viendo los kits de la liga chilena tenemos local y visitante del audax italiano y local y visitante el cobresal de la primera división de chile pasamos así a dos equipos más vamos a ir al colo colo y el coquimbo unido la primera división de chile completa en 2020 camisetas de colo colo camisetas de coquimbo kafu de un pirata en el medio una calavera cruzada corsario vamos con el coquimbo unido y colo los ya pasaron vamos a ir al curicó unido y al deportivo antofagasta deportes antofagasta vamos cricó, curicó local y visitante y vamos acá nuestras camisetas son siempre tiene camisetas parecidas antofagasta no cambia mucho antofagasta en las camisetas bastante clásico vamos con deportes iquique y everton el everton chileno local y visitante del iquique ahí con una cruz ahí me da cruzada y una onda onda camisetas europeas y lo tenemos al everton local y visitante bastante bostera la camiseta del everton siempre pasamos de iquique y everton pasamos a guachipato y o'higgins guachipato y o'higgins uniformes local y visitante de guachipato y el o'higgins linda camiseta del o'higgins mirá muy linda las dos camisetas siempre colores clásicos con sus dos colores característicos pues esta manilla me encantó mirala acá muy linda la camiseta de o'higgins pasamos así a palestino y unión española palestino también tienen las camisetas siempre palestino ahí lo tenemos local y visitante siempre muy característico no cambia mucho pero son lindas el rejunte ese de colores y unión española como siempre también no es de jugarse mucho por los colores bastante tradicional el equipo de la unión española de la unión española nos vamos a unión la clara y universidad católica el equipo cruzado que va a tener un acuerdo importante con fifa 20 lo tenemos sueño en la calera local y visitante y universidad católica local y visitante con parche de copa en el medio del pecho linda camiseta del equipo cruzado y finalizamos con universidad concepción y con universidad de chile el deporte es ñuñoña en el fifa 20 pasamos no tenemos local y visitante de universidad y pasamos algo de chile local y visitante la brinda la roja de unión de chile señores cerramos así universidad concepción y universidad de chile y la primera división de chile en fifa no en fifa no en pes 2020 señores dejamos hasta acá les mando un abrazo grande no dejen dejar su ley compartido si me gusta que no estamos viendo donde acá en un precio de flotar puto com